Beyond the shocking death toll Tiempos difíciles de Batitlán Esa es la cancha en la que está debatiendo el tema ¡Órale! Tiempos difíciles de Batitlán ¡Ah! Chabamos, nos encuentran aquí platicando Qué bueno que se integran ustedes a la plática Porque aquí, vamos a decir que el desmadre no para Y entonces está muy bien que de pronto Cuando aparecemos en sus pantallas Ustedes se integren al carnaval que va corriendo En este momento, escuincles, damos por inaugurado de Batitlán En su nueva etapa Y bueno, yo debería o tendría Que hacer una presentación Pues bastante, por lo menos, formal Tirando a mamilona De toda la trayectoria maravillosa De estos seres que se encuentran hoy Siendo protagonistas de Batitlán Pero ustedes ya los conocen Y si no los conocen Como dicen al principio de las fiestas Ya los irán conociendo ¿No? Ya cuando se pierda la primera botella O alguien chille Entonces ya irán conociendo Quienes son en carne y hueso ¡Mauricio Merino! Querido Broso, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez Qué gusto Nos habíamos trabajado seis años Un sexenio Un sexenio Un sexenio Sin vivir del erario Y estamos en reelección ¿Qué te parece? Estamos en pretrabajo En pretrabajo Ya después vendrá el trabajo Emilio, les ama Bienvenido Bienvenido Qué bueno que te integras a la mesa No, pues a ver si dura un sexenio Como me lo dice Pues este Sí, tú vas a durar varios sexenios Nosotros estamos aquí echando apuestas Tú vas a durar varios sexenios Eso espero Emilio Álvarez y casa Broso ¡Órale! ¡Oye! Qué gusto Qué gusto que estés aquí en la mesa En una breve pero emotiva ceremonia ¿Ah, sí? Sí, porque si no nos perdemos la hora Alejandra Latapij, querida Gracias Bienvenidísima Gracias A la mesa Y tenemos para este primer día de Batitlán Varios temas Yo creo que Pues desde aquí Yo creo que todo el año Va a estar cargadito Va a ser Vamos a tener material de sobra A lo mejor hay años Donde pues hay épocas buenas Y épocas bastante Bastante estériles De buen material Pero ahorita tenemos material a rabiar Y ellos han cabildeado los temas Que vamos a tener con ustedes ¿Con cuál quieren empezar? Porque están todos poquísima madre ¿No? El desastre de las precampañas Y la fiscalización del INE Chihuahua contra Hacienda El movimiento feminista Me Too El gabinete de Andrés Manuel O sea, hay para tirar para arriba ¿Con qué quieren empezar? Que digan Urge Pues el tema más crítico de ejemplo Lo que está pasando en Chihuahua Con Hacienda Sí Porque es un buen tema de ejemplo Es una buena postal Es una buena El debate de la corrupción Y el fenómeno que se genera Del proceso de investigación De un ex gobernador Que tiene 10 órdenes de aprehensión locales De la fiscalía de Chihuahua Una orden federal Del proceso de investigación En contra del ex secretario general del PRI Por estas transferencias De dinero público federal A las cuentas del PRI Y que genera una reacción Bastante desordenada Confusa Del gobierno federal Incluso del PRI Y mida hablando también Muy desordenadamente En distintas versiones Que en realidad lo que se trata En mi opinión Es una represalia política Por haber tocado el centro De la corrupción De un sistema Me parece no solo es Chihuahua Si no es un modelo Es la llave De un pacto de corrupción Y impunidad Que deja ver Cómo se operó Por ejemplo Para traspasar dinero Federal Que era para servicios públicos Que era para la gente En campañas electorales Desviadas por el PRI Y me parece entonces Que eso pone en reflejo Varios temas Primero La necesidad de una acción Contra la De materia de justicia Para la extradición De César Duarte Y otros Segundo Pone en reflejo El pacto federal La discusión De la discrecionalidad Del manejo federal Y tercero ¿Por qué es que eso Puede pasar en Chihuahua Y no en otros lugares? ¿Por qué Corral Si lo puede hacer Y no otros? Y por supuesto Hay una enorme cantidad De temas más Pero me parece Que lo que se está Suscitando ahí El día de mañana Empieza una caravana De Juárez Y va a durar 14 días Me recuerda La caravana Que hicimos con Javier Sicilia Y estaré yo ahí Vamos a recorrer 15 estados Pues algo así Como un corruptur Vamos a ir recorriendo lugares Pues vamos a visitar Chihuahua Luego vamos a Coahuila Pues los Morera Tienen mucho que decir Luego Neumboleón Con Medina Con el Bronco Es un recorridazo Es bueno De historias negras Bueno, bueno Vamos De sociedad impresionante Vamos hasta Tepic Donde el anterior gobernador También tiene cuentas que dar El procurador de Nayarit Que está detenido En Estados Unidos Vamos ya a Toluca Vamos a platicar Pues de las lindas cosas Que pasan En el Estado de México Bueno Tantas cosas Han pasado en el Estado de México Que el país Estuvo a punto De convertirse En un Tolucota Esa sí Estuvo Estuvo a punto Porque el país El país es demasiado sabio Pues cosas en el pasado Porque ya se acabó O sea Prácticamente ya se acabó Ya vieron ustedes Los cambios en el gabinete Son los expertos En hacer la mudanza ¿No? Y mientras tanto Mientras tanto Tienen que lidiar Con esto, Mauricio Con lo que Con lo que decía Emilio Porque Se da Justamente En tiempos electorales Este asunto Pero se da Este modelo Que lo puedes ver repetido O te puedes explicar Muchas cosas De cómo te explican El caso De Chihuahua Con el partido Y con la Secretaría De Hacienda Claro A mí lo que me preocupa Mucho Es la Justamente Lo que estás diciendo Ya lo Adelantaba Emilio Yo creo que Javier Corral Ha tomado El caso Con mucha Inteligencia política A todas luces Es alguien Sin duda Que honor A quien honor Merece Ha venido pugnando Porque Porque esta agenda Prospera Eso No se lo disputo A Javier Pero es cierto Que se le presenta La oportunidad De tomar Este Episodio Para hacer Campaña Javier También está Contribuyendo A su partido A su coalición Y está Poniendo Los focos Sobre los temas Más delicados A partir de datos Tan concretos Como la corrupción Del exgobernador De su antecesor Y además Con esta vinculación Con el PRI Esto le da Un andamiaje Una narrativa Que le permite A Javier Subir Enormemente En el debate Público No es exactamente Cierto Sin embargo Que se trate No es así Ni de una excepción Ni de un caso Singular No es un caso Singular Esto ha venido Sucediendo Sistemáticamente Y de pronto Sacaste la foto Es el nuevo Es el nuevo Siempre hay un pez gordo Que perseguir Sí El nuevo Duarte Sucede Al anterior Duarte Al de Veracruz Que a su vez Sucede A Borges Exacto La lista Es interminable De gobernadores Que se fueron Corrompiendo Y que han venido Siendo acusados Ya de una manera Más o menos Secuencial Por los Latrocinios Que han venido Cometiendo Pero este Adquiere su singularidad Por el hecho Que estamos ya En pleno proceso electoral La pregunta Que queda Sin embargo Es donde están Las instituciones Nos estamos Preocupando Todo el tiempo Por el caso De los Duarte Del gobernador Que toque Pero la fórmula Para tratar De evitar Que esto Siga sucediendo Sigue sometida Sistemáticamente Al control Político De los mismos Partidos Que utilizan Estas instituciones Para controlarlas Y para Cruzarse Acusaciones Mutuamente No hay Marchas No hay escándalo No hay debate De esta magnitud Al menos Por la ausencia De titulares O de funcionamiento De instituciones Clave Construidas Precisamente Para atajar La corrupción Lo que llama La atención Es el personaje Político Que se coloca En el centro Y que es atacado Con mucha habilidad Política Por el gobernador De Chihuahua Con toda la La experiencia Que carga Javier Esta cuestión De los personajes De moda Porque estamos hablando En esta administración De tres gobernadores Claves Que fueron presentados Por Henry Monster Peña Nieto Como el ícono Del nuevo PRI El nuevo PRI El nuevo PRI Eran tres representantes De la frescura Política Y son justamente Estas máscaras Que acaban siendo Apedreadas En el carnaval Pero también Hay algo Hay algo También Que entiendo De lo que Lo que dice Mauricio Son Los malos De moda Son Los villanos De esta película Pero el gran problema Es sistémico O sea Pueden irse estos tres A uno le pueden dar La viada A otro lo pueden pudrir En la cárcel Pero vendrán otros Porque el sistema Está preparado Es un caldo Es un caldo De cultivo Que se ha preparado A lo largo de los años Para que funcionen así Los sistemas Y se deben de comer Entre ellos Y además Haya como un pacto Donde pues así Funciona la vida ¿No? Esta es la circulación Y un poco Y un poco El aceite Que le da Que le da Que le da vida Y le da flexibilidad Al sistema Es la corrupción Es sistémico Y coincide Que en Chihuahua En estos momentos Salen todos los trapos ¿No? De una historia Muy vieja Que nos la están contando Esta vez Con mucha claridad Y que además Bueno Revela este esquema Paralelo De financiamiento Ilegal Para el trabajo Político Pero que en el camino No solamente va A esos destinos Sino se va quedando Pues en los bolsillos De los involucrados También yo quisiera decir Estos tres Ex gobernadores Estamos hablando De ese nuevo PRI Que es el PRI de siempre Porque también Ya estaba Granier Antes que es Del PRI de en medio O del PRI de De siempre O del viejo El que sea Yo digo que es Vamos a titularlo El PRI de siempre El PRI de siempre Pero además Coincide también Y si habría que tomar en cuenta Que en las circunstancias A las que llega Como gobernador Corral Hay una parte Que si puede hacer hoy A diferencia De otros Que fue Que el sistema Acusatorio Penal Ya llevaba En práctica Más o menos Un año En Chihuahua Entonces Se trata De fiscales Jóvenes De jueces Jóvenes Que están trabajando En una manera Distinta Bajo este nuevo Sistema Que también Ha estado siendo Muy criticado Y que bueno A mí me pareció Un poco injusta La crítica Porque vamos Empezando a conocerlo Y habría que pensar O tomar como modelo Quizás Toda la operación Italiana De los años Noventa De manos limpias Que acabó Con más de seis mil Investigaciones Criminales Cayeron los dos Partidos históricos De Italia A donde los llevó Después a un Berlusconi Eso a lo mejor Da para una reflexión Más amplia Mi preocupación Bueno Primero felicidades Porque ya las órdenes De aprehensión Están saliendo Sí, claro Entonces a ello Me queda Alguna inquietud Van Está teniendo éxito Esta estrategia Que coincido Con Mauricio Que ya también Está barnizada Si no es que Imbuida De una intención Político Electoral Entonces Tampoco hay que Descartar ¿Quién se va a quedar Estos días Gobernando Chihuahua? Y también quisiera Saber si una De las demandas Legítimas Derivadas De otra perversión Del sistema Que yo creo Que es el manejo Político Del ramo Y la discrecionalidad Del ramo Del otorgamiento Del ramo 23 Cuando tienes Una ley de presupuesto Que te trae las reglas Para darle El presupuesto A todos los estados Y luego tienes Otras bolsitas Para ver Quién te cae bien Con quién te llevas mejor Y pues les vas dando Sin esos criterios En este caso Es el ramo 23 ¿Cuánto va a costar? Ojalá nos enteremos ¿Cuánto va a costar? Y yo creo Que esa sería Una obligación En este caso Camino de combate A la corrupción De transparencia Y rendición de cuentas ¿Cuánto va a costar Esta marcha? Y así como Y así como Eso por ejemplo De cuánto costaría La marcha A lo mejor Valdría la pena Invertir En muchas marchas Si se llega El escándalo De estos alcances Trate de no ser electoral ¿Cómo escapas? Ya todo el mundo Está en eso Ya lo de las pre-campañas A mí me invita a risa La pre-campaña ¿Cómo dejas virgen La lucha Entre Corral Chihuahua Hacienda El partido Revolucionario Institucional ¿Cómo deja de ser Electoral Este plito? No se puede Y para empezar Digo Para empezar no se puede Pero no sé Si necesariamente Quisiéramos que dejara De ser electoral Porque al ser electoral Nos permite Ponerlo en la agenda Pública De los próximos Seis años Ahorita que mencionaba A mi tocayo Su corrupto tour O no sé Como lo quiere La caravana de la dignidad La caravana de la dignidad Tu broso decías Todo lo que pasa En Toluca Yo te diría Todo lo que pasa En Toluca Y al mismo tiempo En Toluca No pasa nada El gran problema Que tenemos Con la corrupción En general En México Es que todo lo que Parece pasar Al final Da un resultado Que es el estatus Cumo anterior No cambiar Para que no cambie nada Es decir Si la quina O el baester Van a prisión Si un gobernador Es procesado Eso no transforma El fondo Y el trasfondo Del sistema Lo que nos permite Quizás El caso de Corral Es que Por primera vez En mucho tiempo El tema de la corrupción Se ejerce Como uno de los términos Del debate De este proceso electoral En otros procesos electorales El tema de la corrupción Ha sido un tema Pero ha sido un tema Entre tantos Como el de la inseguridad El de la violencia Muchos temas En esta elección Parece ser Que los términos Del debate Van a ser Corrupción O no corrupción Y en ese sentido Al ser un tema electoral Y respondiendo a tu pregunta Lo que creo yo Es que es positivo Que esté ahí No es la mejor manera Porque coincido Con Mauricio Hasta que no resolvamos Lo de fondo No se va a resolver nada Pero al estar En la agenda pública Y ser uno de los términos De debate Va a obligar A los candidatos A fijar posturas claras De cómo lo van a resolver Institucionalmente Porque ya no va a bastar En este proceso electoral Con meter a uno o dos A la cárcel Van a necesitar Explicar Cómo lo van a resolver Y eso es lo mejor Que podemos esperar Es interesante lo que dices Si el chiste de todo esto Fuera empezar a llegarle Al sistema Es la única solución Bueno Esto tiene sus matices Claro que eso sería Lo mejor que nos pudiera pasar Pero mira por todo Lo que tuvo que pasar El país Para llegar a plantearnos Oye Porque lo que no llegue Lo que no llegue Al hueso Al sistema Ya es una pendejada Solo déjame O sea El tema es que Justamente por ser Un proceso electoral Los candidatos Están más presionados Para tener que atacar Ciertas cosas Es decir Si esto hubiera pasado Hace dos años Meten a un chivo expiatorio A la cárcel Y se acaba el tema El asunto es que Todos están preocupados Por ganar la elección Y justamente por eso Están más dispuestos A hacer acciones Más de fondo Y más radicales ¿No? Ese es el tema Gracias a la elección Podemos esperar Un poquito más de ellos Ya cuando se acaba El proceso electoral Creo que hay muy poco Que esperar Yo no quiero esperar Que los candidatos Nos digan Qué van a hacer Yo quiero que Los candidatos Y los partidos Y la clase política Completita Emilio Cumplan Lo que ya se hizo Es que hay una Diferencia enorme Entre un planteamiento Y el otro ¿Entonces basta Lo que ya se hizo? Absolutamente Déjame explicarte Por qué Tú tienes en este momento Por un lado A los partidos Debatiendo sobre la honestidad Y armando campaña Está muy bien Es su papel No les paso ningún reproche Muy bajo nivel Muy bajo nivel Pero esa es su chamba Hay que ganar las elecciones Santo y bueno Lo podemos discutir Después Pero del otro lado Los mismos personajes No los mismos personajes Pero el mismo grupo Quiero decir De la clase política Está buscando La captura De quien va a ser El fiscal general De la república El monopolio De la acción penal De este país El presidente Que llegue El que sea Va a tener que someterse Al monopolio De la acción penal De quien vaya a ser Fiscal general De la república Y la disputa Que se está teniendo Y por lo que se suspendió Ese nombramiento No tiene que ver Con las credenciales Profesionales Con un procedimiento Transparente Abierto Diáfano Para saber Quien puede cumplir Una misión tan grave Como esa Sino A que santo le reza A que parte Pero se suspendió Porque también el PRI Estaba abusando De su posición Para poner A un tarea Manejando el reloj Por eso Por eso Frente a la incertidumbre Sigo y termino Auditoría superior De la federación Igualito El mismo esquema No se pensó En las credenciales Profesionales De quien podría Ocupar ese cargo Se suspendió El procedimiento Porque se están Disputando Políticamente No profesionalmente Esa designación Y los magistrados Que van a determinar Quienes van a ser Castigados En razón Del uso De los recursos De manera corrupta Exactamente Del mismo esquema ¿Qué es lo que está Detrás de esto? Quien llegue a la presidencia De la república Emilio Va a estar sujeto Por un lado Por quien tendrá El monopolio De la acción penal Por el otro lado Por quien le va a revisar Las cuentas públicas A lo largo de ocho años Y por el otro lado Por quien por diez Y quince años Porque es la duración De los magistrados De materia De combate A la corrupción Van a sancionar Los actos De corrupción ¿Qué van a hacer Los presidentes Rodeados De estas instituciones? ¿Mandarlas al diablo? ¿Otra vez Y volver a empezar La historia De la construcción Institucional Para que volvamos A caer En la misma Lógica de captura O los ciudadanos Vamos a tener Los arrestos Suficientes Para decirles Ya estuvo bueno Hay que cumplir Con las leyes Yo creo Que esa discusión Por supuesto Estructural es vital Pero Chihuahua Por supuesto Que tiene singularidades ¿Cuándo habías visto Un amparo de Beltrones? ¿Cuándo habías visto Un amparo de Beltrones? Y además se queda Sin elección 35 investigaciones 16 procesados 5 sentenciados No solo ex gobernador Es un fenómeno Donde el gobierno De Corral Tiene un poco más De un año Desde la toma De posición Esa fue una agenda Y además No solo En el entendimiento De la fiscalía Que yo creo Que es absolutamente cierto La fiscalía Está haciendo Una enorme diferencia En el funcionamiento De las instituciones Yo creo Que hay una señal Clarísima De ruptura del pacto De la corrupción Impunidad ¿Sabíamos esa discusión? Sabíamos esos casos Pero cuando habíamos tenido La transferencia de Hacienda A las cuentas del PRI Nunca lo habíamos tenido así Con las cuentas Los números de cuentas El secretario general del PRI Hay evidencia Evidencia de la singularidad Que por eso Por eso tiene Yo lo difiero Lo difiero con mucha claridad Porque nunca habías tenido Un secretario general del PRI Involucrado En una acción penal detenido Nunca Nunca La corrupción Como de orden De orden de interés Público Del orden de interés La necesidad pública Y que un gobierno Se dedique así Me parece una señal Que quisiéramos Que todos lo hicieran Entonces yo Por supuesto Creo que Corral Estará algunos días En la caravana Yo no tengo dudas Sobre el gobierno En Chihuahua Pero lo que me parece Clarísimo Es que Por primera vez Tenemos evidencia Suficiente De la acción judicial De instituciones Que están desmoronando Hay un pacto de corrupción Que va al centro Del modelo De corrupción De este país Estamos Estamos hablando Del mismo sexenio Vamos a hablar De una misma administración En esta administración Como tú decías No, no Como tú estabas En Sotoboche Diciendo El mismísimo Presidente Tiene Tiene casos De 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 Corruptela Pero nosotros Lo vimos En la misma administración La Casa Blanca Claro Y el presidente El secretario Le dijo Te ordeno Que me digas Si soy culpable O no Pendejo Que demuestres Que demuestres Que estoy inocente Te ordeno Que demuestres Mi inocencia Si señor presidente Y un día Y un día Estarás en Bancet Hablando de Bancet Pero mira Esa es una De la misma administración En el caso De Chihuahua O sea Esto que acabamos De decir Es dantesco Es una Vamos No hubiera No lo hubiera dibujado Ni Quino De Mafalda No hubiera podido No lo hubiera comprendido Y en la misma administración Por el caso De Chihuahua El Moderado Ciudadano Que juega De candidato Del PRI Partido Verde Panal Le llama Torturadora Corral En la Precampaña Miente Y tortura Por primera vez Miente Además por primera vez Un gobernador Que miente Bueno Si tenemos Tan bonitos ejemplos Que no supo que Peña Estaba en Atenco Y hoy hay un caso En la corte Con las mujeres Torturadas y violadas Sexualmente Peña era gobernador Del estado de México Cuando se torturaron A esas mujeres En la corte Interamericana De derechos humanos Hay un caso En los juicios Por primera vez Los tribunales Internacionales Por cierto El gobernador Era Enrique Peña Que se lo informen A Mid Para que no diga Sandeses Pero Tocayo Mid ya dijo Que si él llega A la presidencia Ya se les van a quitar Todas las cosas A los corruptos O sea Se va a quedar Él sin partido Se va a quedar Sin candidatura Ya dijo Ya Él No está Está tomada Tocayo No solamente Lo que se robó No solamente Lo que se robó El funcionario Sino lo que ya tenía Así Entonces Hay que buscar Una nueva casa A Mid Y a todos los amigos Bueno Lo que pasa es que Aquí estoy citando esto Porque parece La misma ópera bufa Es una ópera bufa Porque desde luego No estamos hablando De ningún estándar Estamos hablando De 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 puras bajezas Pero yo quiero rescatar El tema que plantea Mauricio Que me parece Que ahí es donde Hay que tener Mucho cuidado Hay instituciones Que están diseñadas Ya Que están En el proceso De transición Para hacer Esas instituciones Y tener La autonomía Y la capacidad Para poder procesar Esos casos Hasta el momento En secuestro ¿No? Hasta el momento No han sido Nombrados Efectivamente Pero entonces No va a ser Un tema Que salga De las ocurrencias De con mi ejemplo Se va a acabar La corrupción Ni cuando yo sea Presidente Les voy a quitar Lo que tuvieron Hay que ir Por las vías Como está haciendo Este Precisamente Este caso De Corral Y que quizás Antes no se pudo hacer Porque no había Las circunstancias Que Corral Está aprovechando Esta fiscalía De Corral Lleva un 100% De éxitos De los casos Que ha podido llevar A las salas De los nuevos jueces Que son los que deciden Si hay caso O no Jueces de control Entonces No hay que esperar A que quien llegue Invente el hilo negro Y defina Cuál va a ser la manera Hay que terminarlo Por eso No depende De quién vaya A ser presidente Ojalá Ojalá Que no con el ejemplo Así es Porque eso es parte También del sistema Tú lo dijiste Alguna vez El sistema Es El sistema El sistema Que necesitaría Cualquier democracia Y está demostrado En democracias Que están corriendo En este momento Es que llegue Un funcionario Y no importa Si es Si tiene Maestrías Y doctorados No importa Si es malhumorado O si O si O si O si es maleducado O si es decente O no El mismo sistema Le dice No importa Quien seas Nada más Se toca Ser estocador Pero yo Nada más No te puedes mover Para acá No te puedes Chingar un peso No puedes abusar De la secretaria Porque todo está aquí Todo está en el sistema Hazle como quieras Yo ahí tengo Una pequeña Diferencia Con Mauricio Y quizás contigo Que es que yo Si creo que importa Mucho En este caso En particular Quien quede Como fiscal En este En este ¿Por qué? Como fiscal Sí, claro Porque las personas Hacen Todas las diferencias Por eso Y si te pones A Cervantes Ahí como quería El PRI Destruyes Tu propia Pero como lo votaron Por poner a su gente Pero lo votaron Todos Pero lo votaron Por un tipo Por casi unanimidad De principio Estás sesgado Sí, claro Tú mismo destruyes Intuición Y entonces ya no importan Afortunadamente Se acercaron las elecciones Y se empezaron A dividir a separar Pero hay que recordar Que esa ley En el Senado Donde ya quedaba claro Que el actual Procurador de la República Iba a ser el fiscal general Pasó con el voto De todos Pero para mí Él es un Qué bueno que después Pasaron las cosas Luego cambiaron Luego cambiaron Pero ya estaba Con el apoyo de todos Qué bueno que estén de acuerdo todos Pero entonces todos Hicieron un acto Bastante corrupto Moralmente Es el sistema Pero va a ser fundamental A quien pongan en esa posición Absolutamente Y de eso depende Que la institución funcione o no Porque la institución Pueden hacer muertos Me rindo Me rindo ante el desacuerdo Porque desde el principio Estamos de acuerdo Vamos a un corte Antes de que empiece Un nuevo romance ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! y estábamos, desde luego nosotros nos seguimos aquí mientras ustedes seguramente están reconciliando con la pareja, yendo a hacer pipí, yendo por un refresco las palomitas porque ya se puso buenísimo las palomitas te está poniendo muy bien vete quitando la pijama porque siempre se goza mucho esto del debate y el roce desde luego siempre efectivo pero aquí hablábamos ahora del mismo caso de Chihuahua y Hacienda y las campañas aquí también hay una cuestión que parecería clásica de pronto con el caso de Chihuahua donde le bajas los calzones, en este caso a Hacienda y al partido porque parece que es un esquema el de las empresas fantasmas que parece que los últimos que enterarnos fuimos nosotros a lo largo de los años de las empresas fantasmas aquí que es lo que esperas hablando electoralmente que haga el PRI para defenderse cuando ya sabemos que también es un clásico tratar de enlodar a todos los demás para que el respetable vea que todos son iguales ¿no? Yo creo que hay un tema pero ahorita lo discutíamos el tema del dinero en el proceso electoral y la fiscalización de los dineros en la campaña electoral a mí me parece eso uno de los más graves riesgos de esta elección porque hemos venido a discusiones de la debilidad de la fiscalización lo vimos en 2015 el tribunal rechazó lo que se hizo en fiscalización lo vimos en 2016 donde la autoridad electoral salió a felicitar a los partidos y luego nos enteramos de las transferencias multimillonarias por cierto no se inició ninguna investigación de eso y luego vimos en el 2017 lo que pasó en el Estado de México y Coahuila y lo que viene pues es algo así como un Estado de México atómico decía Mauricio ¿a poco ya se fue? no, está y me parece las señales que se mandan desde el INE no generan ninguna certeza y el tribunal avalando avalando el tema de los programas sociales las tarjetas o sea yo francamente veo ahí uno de los elementos de más riesgo en este proceso electoral el riesgo perdón Alejandro que yo creo que hay que distinguir por supuesto el trabajo que se hace de la fiscalización a partir de los reportes y el esfuerzo que se ha hecho el INE de investigar más allá de los reportes pero lo que pasa es que ve un indicio acude a la investigación empieza a tener pruebas y el tribunal que fue lo que pasó el año pasado con el caso de Coahuila el más evidente que se lo está echando para atrás pero también eso sí que parece algo normal ¿cómo? ¿cómo va a fiscalizar? absolutamente no digan que es el INE el tribunal está en un papel vergonzísimo porque el INE ha venido a lo largo de los años en un esfuerzo de perfeccionamiento de todos sus sistemas de fiscalización ha renovado varias veces el propio reglamento ha exigido una serie de cosas pero que trabaja sobre ese reglamento y lo que les entregan y lo que puede buscar a partir de la información entregada y reportada pero todo ese dinero en efectivo negro con orígenes desconocidos ¿qué capacidad o qué posibilidad va a tener de fiscalizarlos o cuando logra hacer una investigación después el tribunal dice que no pero de veras esta cuestión les extraña ahora yo he sabido historias yo he sabido historias reales de candidatos de otros tiempos aquí en México que tenían bodegas bodegas naves de efectivo el efectivo aumenta de hecho en las campañas electorales hace 10 años 15 y lo ha dicho el Banco de México el efectivo aumenta durante las campañas electorales es un dato conocido el riesgo es otro como yo lo veo deslizándonos hacia el otro territorio digamos por un lado el INE acaba de acreditar una vez más que efectivamente se han usado tarjetas para pagar a representantes de partido en casillas a través de empresas fantasmas esto todos lo sabían y todavía dijeron algo parecido nos estamos dando cuenta ahora sucedió en el 2012 con esas fantasmas es que eso es es una investigación que se tardó desde Monex y luego pero se tardó muchísimo por la demora que se derivó de los amparos que fueron presentando las empresas y los empresarios políticos pateando el asunto pateando el asunto y aparece en el peor de los momentos que es justamente en medio de la campaña electoral del otro lado sin embargo tienes este debate que hubo con el tribunal sobre el uso de los programas sociales el INE intentó este acuerdo se llamó de cancha pareja para evitar que los programas sociales se desviaran hacia las campañas electorales el tribunal consideró que no era legal que era un exceso y probablemente legalmente lo era pero políticamente la verdad era un acierto pero el tribunal lo dejó pasar en el caso del Estado de México pero el tribunal dejó pasar eso pero además confirmó que la cancha pareja como le llamó el INE no iba a prosperar tiró el acuerdo del INE y recientemente hubo otra sentencia diciendo en efecto que el uso de tarjetas para el pago de personal de los partidos no es ilegal si a esto le añadimos Brozo el hecho de que ya se ha acreditado por algunos medios yo no tengo las pruebas en la mano que conste pero lo leí me lo contaron que Bansefi está duplicando clonando por error o no tarjetas otorgadas para la reconstrucción algo que dijimos al 21 de septiembre dos días después del terremoto salimos a decir debe hacerse un fondo único de reconstrucción nacional porque si no el dinero de la reconstrucción va a acabar desviándose emitió Bansefi 4.574 tarjetas 4.574 para 1.495 beneficiados ya con la banda magnética ya no es válida en los bancos desde 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 julio agosto del año pasado con chip Bansefi ya usaba chips estas tarjetas fueron con banda magnética ahí lo tienes o sea lo más riesgo y la comisión nacional bancaria de valores prohíbe ya la banda magnética bueno es lo que se está usando para darle dinero a los afectados por el sismo del 19 de septiembre la pregunta que todos nos hacemos y cuya respuesta imaginamos a dónde va ese dinero en plena campaña electoral tú sumas todo esto proso y lo que tienes es ya ahorita no el primero de julio ya en este momento tienes un desafío que atraviesa por la fiscalización que hace el INE y añado la única razón sólida y claramente establecida por la cual se podría anular la elección es justamente que se rebasen los topes de gasto de campaña y que haya una diferencia de menos de 5% se ha discutido muchas veces como Coahuila si tú acabas consolidando ya desde este momento el hecho de que la elección está cruzada por el mal uso de los dineros aún antes de que formalmente empiecen las campañas lo que tienes es la amenaza por lo menos latente de que el resultado electoral acabe siendo motivo de una segunda disputa legaloide pero política anclada en hechos de corrupción que en este momento empiezan ya a ser acreditables tanto por el uso de tarjetas como por el uso de programas sociales como por el uso de los recursos de reconstrucción desviados no sabemos a dónde es muy delicado para un proceso que ya esperamos todos que es la postelección todos esperamos ya lo sabemos que va a haber un proceso de postelección y lo que estás diciendo tú es que ya hay elementos para que pueda suceder eso de manera muy tangible pero además de una forma muy cínica porque nos lo está avisando la vida misma por eso dije Coahuila el INE otra vez le dice mira rebasó el tope de campaña lo rebasó se tiene que anular y el tribunal dice no porque no se van a tomar en cuenta los gastos de Facebook y lo hizo desde antes en el Estado de México para llanar el camino a Coahuila o sea una lógica muy perversa y mira cuando fueron las elecciones del Estado de México la iniciativa ahora sí presentó una denuncia fuimos al INE fuimos a la FEPADE dimos una tarjeta de débito de Banorte le dijimos investiguen y nos dijo el INE mira sí efectivamente es una tarjeta de débito de una cuenta del gobierno del Estado de México como es hay 500 pero en realidad se trata de uno de los 60 programas pero en realidad se trata de 120 mil y encontramos 9 mil militantes del PRI que están recibiendo desde hace 3 meses dinero pero no podemos sancionar porque eso le toca al OPLE local eso nos dijeron por escrito y luego nos fuimos al tribunal y el tribunal hizo lo que está viniendo allanando mecanismos ilegales de acción del uso de recursos le dimos hay 8 investigaciones y que dijo el tribunal el tribunal dijo bueno que el Estado de México investigue y si encuentra delito que nos avise que la función pública investigue y nos avise para eso entonces hicimos órganos constitucionales para que defiendan sus facultades el tribunal dijo ah no que se investiguen ellos y nos determine si hay delito de que tamaño de que tamaño será el desmadre y el cinismo que hablando de las tarjetas de apoyo después de los de los temblores la primera tarjeta la primera tarjeta física que da el presidente de todos ustedes en Chiapas a una señora estaba vacía ahora yo si escuché no proteges ni eso yo si escuché tu pregunta original que era y que va a ser el PRI para combatir el TV para tu tranquilidad déjame intentar contestar que no te contestan estos hablan de lo que chingados quieran los cenizos como si yo creyera que fueran a contestar muy bien muy bien permítame intentar esbozar una respuesta a tu inquietud que veo que no podemos ir a corte sin responder esta gente no responde que va a ser el PRI en una elección donde los términos de debate giran en torno al tema de la corrupción si toda su sexenio ha girado en torno a su falta de transparencia y a su propia corrupción y yo te respondo lo que hicieron fue poner un candidato que en apariencia o lo que quisieron vender no es nuestro y lo que han hecho en las últimas tres semanas es volverlo más suyo que en